Hola, ¿cómo están? Esto viene siendo el jardín de mi abuelita. Tiene demasiadas plantas y es una belleza. Todas las plantas que tiene mi abuelita son demasiadas y todas están bastante bonitas y pues como tiene bastante, hasta tenía que usar algunas sillas. Y ella me dice que también quiere hacer videos como los que ve ella. Y acá se viene lo mejor, ya que está aquí muchos, o sea, es todo el jardín de aquí ya. Y aquí son demasiadas, ah, pero esto no es todo. Acá también hay, hay enredaderas, esto se secó pero luego vuelve a salir. Están esas plantas, esas también, esas también. Están estas, están esas. Todas son bien preciosas. Acá hay más enredaderas, o sea, aquí hay este, estas plantitas, no me acuerdo cómo se llaman, pero sí me sé sus nombres. Hay demasiadas. Y tengo que alejarme para que se vean todas. La abuelita tiene bastante, bastantes plantitas, tiene una, esos árboles son de ella. Es arbolote también. Y acá hay más plantas, acá también tiene otra planta, muchas más plantitas. No me puedo aprender los nombres de todas, pero mi abuelita cuando compra plantitas y le toca improvisar, usa cabezas de Halloween. Aquí también tenemos un gallinarito. Y acá hay, ahí tenemos tortugas también, están muy bonitas. Y acá, no me sé todos los nombres de las plantas, pero, están muy bonitas todas. Pongan en los comentarios si les gustan estas plantas o si quieren tener alguna de ellas. Aquí hay más y aquí, aquí abajito, crecen unas plantitas chiquitas y, y bueno, aquí mi abuelita también tiene una, no me acuerdo si era sábila o, sí creo que era sábila. Y allá, y allá, miren, esto está preciosa. Uy, pero miren, allá hay unas orquídeas preciosas. Pero están hermosísimas. Esas también están preciosísimas, esas son de este árbol. A ver, de este árbol de ahí. Y las orquídeas también están, están bonitas. Mi abuelita pone tenederos, exclusivos para las enredaderas. Y luego ella, mi abuelita, puso este palo para que se, ay, enredara. Y ya más o menos se está hallando. Y, mi abuelita tiene muchas plantas repetidas. Tiene bastantes, tiene, de las más hermosas son estas, bueno, todas. Y, y esta planta es este, este blanquita, ¿cómo se llamaba? Croto. Ah, decimos. Ah, no, no sé. Mi abuelita sí equivoco. Este, este es el croto. Y, a mí está muy bonito, tiene otro color negro. Y, ya está, esta plantita, mi abuelita, tiene bastantes colones de cristo. Ahí hay una, ahí hay otra, 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 este, otra, otra. Ahí hay otra también Uy, esta es la más grande que tiene mi abuelita Está bien grande y bien hermosa Y acá hay otra Dijeron que Bueno, ya muchas personas Tuvieron que decir, ya no tiene más Pero, bueno Bastantes más Esta plantita se llama bromelia Y le sale una floresota Pero bien bonita y bien grande Aquí estas son suculentas Están muy preciosas también Es una suculenta Esta es una roseta Creo que así se llamaba Y estas plantitas Mucha gente dice que parecen de plástico Pero son naturales Y esta también es una suculenta Esta no me acuerdo que era Este, no sé Esta es una plantita muy bonita también Esta la tenemos muy escondida Porque pájaros chileros Lo muerden y quitan todas las bolitas Y también esta, esta bien bonita Y eso Este arbolote también es de nosotros Y en esto Este bien bonito de cactus No me acuerdo si era cactus Y aquí hay más plantas suculentas Aquí hay, también tenemos geranios De hecho mucha gente que viene Que no conoce el jardín de mi abuelita Piensa que ella tiene viveros De tantas plantas que tiene Y aquí también hay Bastantes, pero bastantes Geranios Tenemos esta estatua que lo estoy decorando también Están bien preciosos estos Y ya vamos para los nueve minutos Y allá está este Este cactus Le dicen el abuelito Y todo eso Y también mi abuelito tiene que Esta planta no sé si la habían visto Parece este Parece unos Lechochile ¿Una qué? Una lechochile ¿Una lechochile? No sé si lo dije bien Y Está bien preciosa De hecho Mi abuelita tenía uno Pero por accidente Le salieron este Unos hongos por primera vez Y mi abuelita tiene con su jardín este Uy yo tengo Uy desde que yo nací Ya pasaron este 11 años Y todavía tiene su jardín bien hermoso Y hay más plantas suculentas Bien bonita Ahí está el ¿Cómo se llama? Otro cactus No, es que no me sé todos los nombres Pero Si me sé todos Esta palmerita También está muy bonita Y ahora Subo a la silla Y aquí tenemos este Una Lona Para que no les caiga agua A algunas Me tengo que subir Una silla Y aquí Le salen este Cositas Como No sé que sean Estas Estas cositas De aquí Y mi abuelita Cuida bastante Sus plantas Tiene bastantes años Con su jardín Lo ha estado remodelando De hecho Tiene bastantes plantas nuevas Y Uy acá hay otra bromelia No me acordaba de esta Son preciosas Todas las plantitas Y Y bueno También este Aparte Esa palmerita También está Bonita No sé si ya la había enseñado Porque ya llevo bastante tiempo Grabando Aquí mi abuelito Tiene sus Sus cotorritos Allá está el otro Y Y allá adentro También tiene bastantes Y yo me compré Una gallina También Una historia Que yo me compré Una gallina Bueno Un Un pollito Y Y luego pues Yo dije Mi mamá me dijo No es que esos no crecen No se hacen gallinas Y claro Este Yo pensaba Que Eso Pero pues yo como quiera Quería una Quería un pollito Entonces ahorita Ese pollito Se transformó En Esta gallinota Y de hecho Yo la entrené Para que se dejara agarrar Todo eso Para que no esté tan Tan triste Ahí está mi abuelita Como quiera no se te vio tanto la cara Ya le enseñé Ah y ese arbolote También No recuerdo Como se llamaba Este Como Y este También se llama Framboyán Este De acá Que Crece allá No me acuerdo De donde era Ese Creo que Es su parte Miren Ahí se ve un nido No se si se alcanza a ver De hecho Es nuevo Ahorita Lo acaba de notar Y bueno Si quieren saber Más de plantas Mi abuelita Les va a estar enseñando La más que no Quiere que muestre Su cara Y bueno Les pido Soy el nieto De mi abuelita Y Con gusto Hacerle este video Así que Adiós